¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias, edición dominical. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Esta tarde comenzamos con noticias lamentables. Y es que una mujer que se encontraba detenida, arrestada en la cárcel del Condado Web, fue hallada sin vida la mañana de ayer. Esta es la nota del día. Déjeme contarle. Se trata de Ashley Nicole Castro, de 30 años de edad, quien fue encontrada inconsciente alrededor de las 5 y media de la mañana de ayer sábado y fue declarada muerta minutos después por la médico forense del condado. La policía había arrestado a Castro el domingo pasado por posesión de una sustancia controlada. El alguacil del Condado Web, Martín Cuellar, dice que Castro rechazó el tratamiento de desintoxicación que el personal médico de la cárcel le había ofrecido. Castro murió seis días después de su arresto. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que causó su muerte, pero la oficina del alguacil dice que realizará una autopsia la próxima semana. Además, el alguacil Martín Cuellar agregó que se revisaron las cámaras de vigilancia y se confirmó que los oficiales asignados en ese turno sí estaban cumpliendo correctamente con sus funciones. Los Texas Rangers realizarán también una investigación independiente en torno a este caso.